Ya llevamos 8 temporales este año, con una afectación económica importante que evidentemente la hemos asumido, pero además tratando de estar muy empáticamente con nuestros clientes que están siendo afectados. ¿Dónde le ha costado a UTE todos estos temporales? Son evaluaciones que hoy puedo cerrar, que este año anduvimos en el eje de los 15 millones de dólares por todo concepto, incluido lo de Dolores que fue lo más evidentemente oneroso para UTE en este caso. ¿Tiene aún denuncias de corte de luz en Nueva Zona? Bueno, más bien que tenemos. En este momento ahora consultaba en la aplicación que eso es público, cualquiera puede ver cuántos clientes hay sin servicio eléctrico. Tenemos una serie de clientes sin servicio eléctrico, en particular en el norte que es donde estamos ahora pasando los fenómenos climáticos adversos. Y por supuesto que en Periápoles sí, manteníamos todavía algo así como 2.000 clientes sin servicio eléctrico, realmente las afectaciones han sido importantes, pero de vuelta, UTE está respondiendo más que rápido. En menos de 48 normalmente recupera el 80 o 90% de los servicios afectados.